también sabía que puede ser una partida bastante pero lo importante es que la partida es con subs y es lo más importante de todo que es con suscriptores y eso es lo que me hace feliz así que no vienes de restos les habla yo como pueden ver si con nosotros de regreso al canal estamos jugando una partida aquí de phantom forces acabamos justamente cuando estoy grabando eso justamente terminamos el directo en el que sortió los 500 rebus así que muchísimas gracias a todos los que participaron estoy en mi servidor privado que tiene la información la descripción todos estos que están aquí son todos 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 suscriptores del canal así que un saludo para todos ustedes estoy grabando la partida hay un montón de subs hay un montón de gente jugando así que le quiero dar la gracia a todos los que están conmigo jugando sigo jugando con la crisis pector aquí un poquitín a ver qué tal así que nada chicos vamos a jugar un poquitito vamos a jugar una partida esta partida la van a ver el día el día de mañana si todo sale bien madre mía la cantidad de gente la cantidad de gente que hay es increíble son todos suscriptores así que espero que mañana la vean espero que mañana vayan al vídeo y vean su propia partida porque están aquí así que sé que hay mucha gente ahora mismo jugando súper 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 pro porque quieren salir muy bien en la partida y eso me gusta me gusta está esta competencia me gusta verlos así todos competitivos así bien perrones se ponen muy contento verlos así de todos y que un saludo para todo y un saludo para todo el mundo que está en la partida y que están apoyando los directos chicos en el directo pasado que los voy a dejar la descripción por según le interesa verlo resubido llegamos hicimos casi 70 suscriptores así que oye 70 suscriptores no está mal para un directo un directo estamos llegando ya a los 9.250 de camino por lo menos así que muy contento de verdad con todo el apoyo y espero que esto siga así chicos vamos allá vamos allá podemos hacerlo vamos bien vamos bien la partida no sé si estamos ganando estamos perdiendo por cierto confirmo estamos perdiendo estamos perdiendo y bastante mal por cierto hijo de tu madre como se mueve este como se mueve el chaval ese donde viene que falso loco es falsísimo lo que acaba de hacerme vamos a cambiar de arma también que estoy jugando con esta arma pero igual juego con esta y puedo jugar con otra tampoco pasa nada chris pector bien se supone que marqué uh de master está en mi equipo buena esa asistencia que cuenta como kill de los dos muy bien me bajo de aquí porque me van a snipear pero pero bien corremos por acá yo sabía que venías por aquí te estaba esperando compa le cargamos estoy un poco camperito pero que se le puede hacer no corre corre vienes a por mí pero vienes a por mí pero fuerte madre mía la partida que nos estamos sacando no sea muerto me quedé sin balas en serio no me nepean con una saiga si mon al mes me la acaban de hacer también a mí me la acaban de hacer también como estas pro saludos a todos chicos de verdad estoy muy contento chicos estoy muy 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 feliz con el canal y con todo el mundo y los apoyos y los likes y la gente comentando en todos los videos están portando muy bonitos se van a ganar aquí más sorteitos mierda uff alguien me salvó el pellejo no sé quién fue juancito gracias a dios me salvaste el pellejo ahí pero pero bien si no es por el joven me moría tengo que cambiar el revolver dije que lo iba a cambiar y no sé por qué no lo cambié soy tontísimo por cierto por si alguno no lo sabía todavía pues ya lo sabe soy tontísimo de la muerte tengo un compa aquí abajo madre mía me sigue el escuadrón suicida me sigue el escuadrón suicida madre mía cómo está la gente aquí madre mía que es naipazo me acaba de dar la virgen bueno no fue la virgen fue un loco aquí pero jump jump shot madre mía que montón de gente madre mía que montón de gente madre mía que montón de gente se da un chupito o un traguito o un shot como le digan en puerto rico se le dice shot no sé si es chupito pero bueno cada vez que diga madre mía ok tenemos el juego hecho ya perfecto muchas gracias ese no me quería matar ufff que falso como te pegué que falsísimo bueno esa recargamos esta partida está súper súper pegada venga venga chicos otra vez mato yo estoy hago lo que puedo hago lo que puedo venga opa uff qué es eso y este conejo cómo brinca la verja así por encima no que habían arreglado eso o sea lo arreglaron para que no para que la gente no se pueda tirar desde alturas altas y sobrevivir pero lo dejaron que te puedas hacer un brinco de conejo invertido no me parece lo más lógico que han puesto coño que susto joven vamos a tirar granada porque alguien me dio en los comentarios también yomo esas granadas que tú tiras cómo lo haces yo no hago nada yo simplemente las tiro para donde está la gente ya está y si pillo a alguien pillo y si no pues no pillo a nadie ya está que la mayoría de las veces tiro es que yo tiro las 3 granadas todas las partidas así que en algún momento tengo que pegarle a alguien muy buena esa bueno ese macaco simón simón el macaquín venga 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 está la partida súper cerrada así que mira mira veo dos allá disparo para allá si tengo buena puntería más o menos debería caer hombre yo estaba cubierto ya pero bueno muy bien muy bien muy bien perfecto venga el yomo venga el yomo tengo que hacerme por lo menos 50 kills voy a ir mirando 20 kills nada más en serio que mal te dan 8 minutos todavía así que puede ser una partida bastante pero lo importante es que la partida es con subs y es lo más importante de todo que es con suscriptores y eso es lo que me hace feliz así que olvídate del resto lo importante es que con suscriptores salga la partida buena salga la partida mala por eso es kill eso es kill no me digan que no eso me parece kill a mi pero bueno no pasa nada seguimos jugando estamos ganando pero por nada por punto y medio así que hay que seguir jugando hay que seguir presionando al enemigo presionar 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 es la clave presionar es la clave chicos ahhh quería disparar porque porque sabía que venía sabía que venía alguien por ahí porque lo escuché madre mía no los snipers no 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 este mapa no sniper no que disparan 72 tiros con el sniper no dan uno bueno ese dio uno ahí para hacerme caer mal buena 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 corre venga vamos para allá buena 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 esa buena 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 corre 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 venga el yomo está súper el yomo está súper súper hyper ahora mismo acabamos un directo de 2 horas y media y estoy jugando más el yomo está motivado 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 venga vamos para allá vamos a hacerlo chicos venga 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 Simón Simón tenemos un enemigo por ahí bien eliminado que falso loco que falso esa arma que está usando el tipo no sé de qué nivel es pero hace unos kills con ese con esa arma que no son ni normales me sigue un tipo aquí como me ve se supone que no me vea si no es disparado como sabe que estoy ahí justo detrás de la pared que cosa más extraña loco de verdad a ver si pillo al madre mía por favor me disculpo por ese pecozón que te acabo el mismo tipo con la misma arma por favor déjame en paz déjame en paz con el arma ese maldita esa arma me la quiero me tienen campeadísimo ahora sí que nos batimamamos no, es que no salgo ya salgo y estoy muerto antes de salir ya ando ya ando en la tumba la funeraria si es que me están dando con todo no sé quién es pero me están dando con todo chicos me están dando con todo pero bueno vamos allá la partida va bien Pepe, Pepe te vas a dormir un ratito Pepe ah no peo peor que el hombre maestro lo que acabo de hacer no me pregunten el gemo se puso los hacks eso me comentan uff que tiraco ni yo me lo creo muchas gracias vuelva pronto vamos dragón haz algo voy a tragar le están pidiendo al dragón que se haga un par de kilos que está pasando con la partida que están quedando un poquito atrás y el dragón no pues yo hago lo que pueda wey estoy intentando pobrecito dragón me acaban de dar un tiro aquí más feo que mira el joven donde está muchas gracias vuelva pronto joven el fin es sniper este el fin es super este madre mía hay un montón de gente por ahí no me vamos a sumar por ahí corre corre caballito corre por la carretera corre 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 tengo un montón de gente atrás mío por cierto no tengo granadas en serio como como imposible eso madre mía la cantidad de gente que hay aquí what the fuck madre mía acaban de salir cuatro personas en la misma posición y acaban de morir los cuatro madre mía dragón 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 como rayos hace eso alguien me tiene que explicar cómo hacer esos brincos porque yo no puedo entender cómo hacen eso hay un hacker con la sr que es eso que es falso que es falsísimo por cierto voy a chiquir los kills 30 kills no está mal y me primero de master no está mal silencia que cuenta como muerte para mí es un kill dragón con la maldita glock otra vez seguimos adelante por lo menos que es lo más importante así que yo estoy contento mientras sigamos adelante no me importa nada si perdemos si ganamos por cierto me madre mía el mismo tipo cuántas veces me ha matado chicos 37 kills lleva con la maldita alma esa la voy a sacar la voy a desbloquear y voy a tener que jugar con ella un rato que me ha matado 100 veces con ella tiene 30 y pico kills y como como 35 son tiene 40 y pico kills hombre tomar mira otra vez otra vez me voy hay hacker no sé quién es hacker si hay hackers o no chicos no usen hacks por favor no usen hacks chicos porque si bueno eso es snipeado con no sé chicos ya me dirán si hay hackers me lo comentan madre mía el otro tipo pues lo buscamos y lo baneamos del servidor y ya está y lo mandamos a dormir madre mía dragón me están repartiendo pero como dios manda aquí y me sacan al frente de este bien 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 no está mal no está mal dos minutos y llevamos 34 kills es una partida normalita pero bueno lo importante es que es con subs que es lo más que madre mía la cantidad el mismo tipo otra vez López deja la arma esa ya coño el diablo que esta arma es como de nivel 300 no me joda madre mía que lo que da con esa arma es joder que revienta pero que revienta como si no tuviera como si no tuviera nada más nada que hacer con el arma gracias al cielo ahí me siguen como 18 atrás venga pues venga échale pues échale pues atrévete el mismo tipo con la maldita arma lo voy a manear del servidor no lo quiero aquí más no me tiene harto me tiene harto con la maldita arma de verdad ahí viene otra vez ahí viene otra vez y me mata me mata que me estás comentando loco queda en 40 segundos no se si podemos llegar a 40 kills por lo menos que me estás comentando que arma más pesada por favor es el tipo más pesado del juego te lo garantizo ahí mismo ahí mismo por favor por fin lo mato Cristo amado dame acá esa mierda que arma es esta que coño es esta que no tiene bala por eso me mato por eso lo pude matar pero déjame disparar con esto que esto parece que está rotísimo o algo así que si no está rotísimo pero mira eso loco como dispara esta virgen ay mi madre vengale pues vengale pues llegó tarde hombre se acabó y se reinicia los kills pero bueno llegamos a 39 así que no está mal pero bueno chicos lo dejamos por aquí muchísimas gracias a todos de speed and save muchísimas gracias a todos chicos espero que les hayan pasado muy bien ya saben que si disfrutaron de esta partida y quieren participar de las próximas partidas tienen que seguirme con el 46 en todas mis redes sociales y me dejan saber todo demás espero que haya pasado muy bien y hasta el próximo vídeo chicos adiós 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 adiós